En los últimos días, las apariciones de Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa han resultado ser constantes, y es que la pareja se apoya el uno en el otro en sus proyectos profesionales. Sin embargo, la última aparición pública durante la presentación de la novela Cinco esquinas del escritor ha suscitado nuevos comentarios en torno a la relación. Asimismo, una de las invitadas fue Aitana Sánchez Gijón, gran amiga del literario y quien podría haber despertado los celos de Isabel Preissler. Tienes años de relación profesional y de amistad. Aitana es una mujer que me cae fenomenal, la encuentro estupenda, además de guapísima, inteligente, divertida. Sobre todo cuando Mario está diciendo todo el rato lo enamorado que está usted. Pero además me cae fenomenal y he estado con ella, cenando y he estado con ella. Vargas Llosa, por su parte, manifestaba públicamente lo enamorado que está de la mediática Isabel, lo que supone estar en el punto de mira de la prensa rosa. Despierto curiosidad en cierta prensa desde hace algún tiempo por la mujer de la que estoy enamorado. Bueno, pues si ese es el precio que hay que pagar por estar con esa mujer a la que quiero mucho, lo pago. Así que, a buen entendedor, pocas palabras bastan.